Hola, bienvenido a nuestro canal de Historias Sabias. ¡Disfruta mirando! El sol se movía lentamente pero constantemente hacia el cenit. Laura podía sentir los rayos calientes del sol quemándole la parte baja de la espalda a través de la fina tela de algodón de su camiseta. Sus brazos y tobillos se volvieron rojizos. Por un momento, dejó de trabajar para evaluar el alcance del daño. Lo que vio la dejó impactada y no pudo evitar comentar. Eso es todo. Al final del día tendré ampollas y luego mi piel se pelará. Apenas he estado afuera y ya estoy quemada. Como la mayoría de las rubias, a Laura le daba miedo tomar el sol. Las cremas milagrosas nunca la ayudaban, así que trataba de pasar el menor tiempo posible bajo el sol, especialmente en días abrasadores. Sin embargo, hoy su vecina la obligó a salir al calor sofocante. Más precisamente, no fue Julia misma, sino el deseo de no encontrársela. Mucha gente en el pueblo no le caía bien a esta anciana por su carácter pendenciero. Laura también había tenido una experiencia amarga al interactuar con ella, y ahora siempre se aseguraba de mantenerse alejada de la casa de su vecina. Incluso daba un rodeo para evitar encontrarse accidentalmente con la desagradable anciana. Por la misma razón, tenía que trabajar en su jardín de forma intermitente y en los momentos más inconvenientes. La vecina Cascarrabia salía a cuidar sus propias camas cuando hacía fresco. Pero en cuanto el sol empezaba a quemar, ella huía a su pequeña y deteriorada casa. En el pueblo circulaban varios rumores sobre la morada de Julia, a veces incluso los más absurdos. Pero la dueña siempre se refería a su hogar como una finca, para diversión de los bromistas locales. Los cómicos del pueblo entretenían a la gente con varios chistes, teniendo a Julia como protagonista. La anciana tenía su propia forma de percibir el trato inhumano de sus compatriotas. A pesar de su avanzada edad, buscaba vengarse de sus acosadores con entusiasmo juvenil. Tenía varios métodos a su disposición, pero a la abuela especialmente le gustaba inventar quejas llenas de hechos fabricados. Julia presentaba estas quejas al oficial de policía local, quien luego dedicaba tiempo a investigarlas. Cuando se descubría que cada palabra de la queja había sido inventada por la anciana, simplemente no había deseo de responsabilizarla. La impunidad inspiraba a la mujer mayor a cometer nuevas travesuras. Como resultado, incluso los niños se mantenían alejados al ver a la encantadora anciana desde lejos. Laura había pasado toda su vida consciente en su pueblo natal y se adhería estrictamente a las tradiciones locales. Sin embargo, no siempre tenía la oportunidad de esconderse de la molesta anciana, ya que su finca estaba al lado. Así fue como ocurrió en el día en que comenzó esta historia. Desde temprano en la mañana, la temperatura subió a 30 grados Celsius. Al principio, Laura quería posponer el deshierve de las camas para otro día. Pero después del desayuno tuvo una discusión con su esposo, así que cambió de opinión. Después de comer dos porciones de tortitas de papa con crema agria, Tobías empezó a seguir a su esposa como un perrito. Laura, mi amor, no niegues que tengo un talento floreciente. Dame por favor mil o incluso mejor dos mil. Tobías, que actualmente estaba desempleado, estaba obsesionado con la idea de crear una gran maravilla ingenieril. Periódicamente, le rogaba a su esposa dinero para este gran proyecto. Laura había cedido a las súplicas de su esposo varias veces, pero incluso la bondad tiene un límite. Mirando con desprecio al mendigo, dijo. Todavía te advertí la última vez que no recibirías ni un centavo más de mí. El hombre empezó a dar vueltas alrededor de su esposa, diciendo. Laura, ¿por qué actúas como una extraña? Te prometo. No, te juro que esta vez todo me saldrá bien y te pagaré tu deuda tres veces. No, cinco veces. Y eso es como mínimo. Estoy cansada de tus promesas. ¿Qué tal si me dices dónde están los cinco mil que pediste hace dos semanas? Al hombre le odiaba responder a ese tipo de preguntas. Se quedó en silencio y empezó a mirar al techo, con manchas rojas por la filtración del techo. Laura también miró hacia arriba y preguntó burlonamente. Tobías, no hay dinero ahí arriba. Solo puedes sacar los cinco mil que gastaste para ocultar la mancha. ¿Y cuántos miles y cientos de dólares más has derrochado en tus proyectos cuestionables? ¿Dónde están los resultados, Tobías? Laura, ¿por qué me atacas así? Sabes que estas son solo dificultades temporales. ¿Crees que todo le llegó fácilmente a Nicola? ¿De qué Nicola estás hablando? Bueno, me refiero a Tesla. Hasta ahora mi nombre no es conocido, pero ¿quién sabe qué pasará en cinco o diez años? Tratando de mantener la calma, Laura interrumpió los dulces sueños de su esposo perdedor. Tobías, estás tan lejos de ser Tesla como caminar a la luna. Eres simplemente un fracaso. O simplemente dicho, un perdedor. Por eso estoy cortando completamente la financiación para tus ideas. Y, en términos más simples, no te daré ni un centavo más. En lugar de perder el tiempo en tonterías, deberías pensar en encontrar un trabajo. No puedo ser tu máquina de financiamiento para siempre. Esta reprimenda hirió profundamente el ego masculino de Tobías y una mueca de odio distorsionó inmediatamente su mimado rostro. ¿Decidiste golpearme con reproches? ¿Has olvidado cómo te saqué del fango? Si no me hubiera casado contigo hace ocho años, seguirías trabajando en la pocilga. Te salvé de la esclavitud y la pobreza. Laura ya sabía que Tobías empezaría a culparla de todos sus fracasos. Para evitar empeorar la situación, salió en silencio al porche. Pero el esposo estaba enfurecido, así que no pudo contenerse. Estás cometiendo un error, Laura. Te arrepentirás de humillarme. Y lo harás más de una vez. Cuando me haga rico, y definitivamente sucederá, pasaré a tu lado sin siquiera mirarte. Suplicarás que perdone tu falta de corazón, pero ni siquiera te miraré. Para que su expresivo monólogo no se perdiera en el vacío, el hombre también salió de la casa tras su esposa. Laura, sin mí te perderás. Recupérate, pobre cosa. De lo contrario, terminarás pasando tu vida en el basurero. Al notar que la única oyente se alejaba cada vez más de la casa, Tobías corrió tras ella, pero terminó cayendo en la zanja que él mismo había acabado hace más de un mes. Laura estalló en risas. ¿Ves, Tobías? Es una señal del universo. Recuerdo que prometiste instalar agua corriente en la casa. Luego prometiste poner un sistema de alcantarillado. Y todas tus promesas están en este agujero en el que acabas de caer. Laura escuchó a su esposo maldecir mientras salía de la zanja cubierta de maleza. Hace mucho tiempo que se había acostumbrado a sus estallidos dramáticos. Intentó dejar al alborotador varias veces, pero siempre algo la detenía. Después de todo, no había nadie en el mundo más cercano a ella que Tobías. A pesar de su carácter discutidor, nunca levantaría la mano contra ella y no bebía, lo cual era muy valorado por las mujeres del pueblo. Por eso, Laura aguantaba todas las payasadas de su esposo, con la esperanza de mantener a su familia unida. Tobías tenía otra característica positiva. Después de las peleas, experimentaba una oleada creativa. El hombre se encerraba en el garaje durante mucho tiempo, con la esperanza de llevar a cabo su proyecto del siglo. No podía explicar su esencia a él mismo. Pronto, se escuchó un sonido metálico constante proveniente del garaje. Y Laura tranquilamente fue a desmalezar las camas. Trabajar en la tierra le calmaba, así que pronto olvidó el incidente de la mañana. Pero una hora después, su espalda comenzó a dolerle mucho, y las partes quemadas por el sol de su piel comenzaron a arder ferozmente. A la mujer le costaba enderezarse. Eso era suficiente por hoy. Hubo un susurro tranquilo en los espesos arbustos de frambuesa detrás de la cerca vecina. Y después de un tiempo, la propia Julia apareció. Buen día para ti, Laura. ¿Y para ti, Julia? Laura lamentó no haber notado a su vecina a tiempo. Ahora tendría que escuchar los desvaríos de la excéntrica anciana por cortesía. Pero a Julia no le molestaba que Laura no estuviera emocionada por encontrarse con ella en absoluto. Pero sacudió las plantas de su chaleco caliente. ¡Malditas frambuesas! ¡Han invadido por completo! ¡A nadie le importa! ¡Todo está abandonado! Comentó. A Laura le sorprendió no solo la inapropiada vestimenta de la anciana, sino también lo ansiosa que se abrió paso entre los arbustos espinosos. Esta mujer no haría tales sacrificios solo por simple curiosidad. Sus sospechas se confirmaron cuando Julia acomodó el pañuelo en su pequeña cabeza. Parecido a una calabaza verde. Laura, es bueno que te haya visto. Está pasando algo y no podemos hacerlo sin tu ayuda. Dijo. Escucho atentamente, Julia. Los delgados labios de la anciana se extendieron en una sonrisa. Y su voz adoptó un tono adulador. Laura entendió que la anciana estaba a punto de pedirle algo. En ocho años de convivencia con Tobías, había aprendido a tomar incluso las peticiones más inusuales con calma. Pero por la forma en que la vecina luchaba por reunir sus pensamientos, se dio cuenta de que la anciana estaba a punto de hacer algunas demandas especiales. Julia se aclaró la garganta para darse confianza. Permíteme decirte esto, querida vecina. Mi nieto, que es una persona conocida en el pueblo y casi un multimillonario, ha decidido revivir nuestro pueblo. Aunque Laura aún no entendía a qué se refería a la abuela, apoyó la iniciativa de antemano. Ya era hora de que cambiáramos algo. La abuela estaba encantada con el apoyo. Y mi Elio también cree que es hora de actualizar el pueblo. Quiere construir un montón de tiendas y una fábrica aquí donde los trabajadores harán jugos. Pero primero, mi nieto planea construirse una casa de dos pisos con un garaje subterráneo y estacionamiento. Me contó muchos detalles, pero no pude entender todo por teléfono. Me alegra mucho por ti y tu nieto, Julia, pero… ¿qué tiene que ver eso conmigo? Ahora, querida, te lo explicaré todo. Elio realmente le gustó este lugar donde se encuentra mi finca. Hay un río cerca y una tienda a poca distancia. Está bien, pero… ¿y yo qué? Julia ya no podía más. Su tono pacífico se volvió enojado. ¿Cómo no lo entiendes, Laura? Mi nieto tiene los ojos puestos en tu terreno. ¿Lo entiendes? Hasta donde sé, la escritura de la casa está a tu nombre, ¿verdad? Cuando Agatha murió, su terreno y propiedad pasaron a tus manos. ¿O me equivoco? ¿Y qué tiene que ver eso? Preguntó Laura con indiferencia. La anciana agitó la mano como si sostuviera una espada. Está bien. Veo, Laura, que hablar contigo es inútil. Elio estará aquí pronto y hablará de manera diferente. No me amenaces, Julia, y dile a tu Elio que no tengo intención de vender la casa. Debería contar con tu herencia. Respondió firmemente Laura. La anciana agitó aún más los puños. Por tu naturaleza perjudicial, Laura, Dios no te dará a ti ni a tus hijos nada. Y no lo hará. La anciana sabía cómo herir a su vecina inflexible. Tocó el punto más sensible. Enojada, Laura recogió una ramita seca del suelo y la lanzó hacia Julia, exclamando. ¡Vieja, lárgate! La ramita silbó y aterrizó en algún lugar de los arbustos, pero el grito de Julia indicó que la joven había dado en el blanco. Julia comenzó a proferir amenazas desde lejos. ¡Presentaré una denuncia en la policía en tu contra! ¡Recibirás una condena por dañarme! Gritó Julia. Laura ya no prestaba atención a los gritos de la anciana. Caminó lentamente hacia la casa, tratando de responder a la pregunta principal. ¿Por qué todas las desgracias caen sobre mi cabeza? Al llegar, Tobía se animó. ¡Oh, mi Laura ha llegado! ¿Estás cansada? ¿Quieres que te caliente el almuerzo? Su esposo actuaba como si no hubiera habido una discusión matutina. Se ocupó en la cocina detallando su trabajo mientras avanzaba. Al principio iba a trabajar en el garaje, pero luego pensé que tenía que limpiar la mancha en el techo. Dijo. Laura miró hacia arriba. El área problemática estaba cubierta por un trozo de papel tapiz pegado torcidamente con un tono completamente diferente. Pero su esposo estaba muy satisfecho con su trabajo. ¿De verdad que está mejor así? La mujer estaba tan cansada de la mañana ruidosa que prefería mentir. Sí, querido. Realmente es difícil notarlo. El cumplido animó al hombre e inmediatamente comenzó a imaginar cosas. Mañana enterraré una zanja. Podrías romperte las piernas de lo contrario. De todos modos, es poco probable que tengamos instalaciones de agua en la casa este verano. Requiere mucho dinero. Una vez que termine mi proyecto y obtenga una patente, viviremos bien. Iremos al sur. Tobias se dio cuenta de que su esposa no compartía su alegría. Laura, ¿qué pasa? ¿Te duele la espalda otra vez? La mujer a menudo se quejaba de dolores lumbares. Esto a menudo le impedía levantarse de la cama durante varios días. Tobias solía tratarla con ungüentos e incluso le daba inyecciones. Pero ahora estaba claro que el mal humor de su esposa no se debía a su espalda. Justo ahora, Tobias, tuve una discusión con Julia. La vieja bruja me estaba esperando emboscada en su jardín. ¿Y qué quiere ella? No ella, Tobias, su nieto. En resumen, quiere nuestra tierra con la casa. Tobias silbó de sorpresa, a lo que Laura reaccionó de inmediato. ¿Cuántas veces te he pedido que no silbes en la casa? Por eso siempre tenemos problemas con el dinero. Ah, vamos, es solo una superstición. Personalmente no creo en ningún signo. Dime cuánto ofrecen por nuestra propiedad. Tobias miró a su esposa como un niño de 5 años que había venido a una tienda de juguetes para elegir algo que le gusta. Por cierto, me senté junto a Elio en la escuela primaria durante 3 años enteros. Luego sus padres se mudaron a la capital. Nuestros lugareños decían que su papá se hizo camino en la vida. Y desde entonces tenía un flujo de dinero. Por lo tanto, podemos considerar esta oferta. Laura se sentó cautelosamente en una silla. Tobias, ¿estás hablando en serio? ¿Por qué crees que estoy bromeando, Laura? Nos ofrecen dinero. Y esto no sucede todos los días. Piensa en las perspectivas. Podré terminar mi proyecto, lo que a su vez me permitirá obtener un contrato rentable. Y luego... Tobias, ¿por qué siempre hablas de ti mismo y tus planes? Por cierto, esta es mi casa. Y tal vez deberías pedir mi opinión sobre este asunto. Y luego, ¿has pensado dónde viviremos si vendemos la casa? El hombre miró a su esposa con la misma mirada infantil. Lo siento, no pensé en eso, pero podemos alquilar un apartamento o parte de una casa por un tiempo. Suficiente, Tobias, deja de hablar tonterías. No voy a vender la casa a Elio ni a nadie más. Tus planes realmente me convertirán en una persona sin hogar. Tobias permaneció parado, confundido en la cocina con una cuchara en la mano. El hombre trataba de entender cómo era posible rechazar dinero que prácticamente caía en sus manos. No había pasado ni una semana después de su desagradable conversación con Julia cuando el pueblo fue agraciado con la llegada de Elio González en persona. Toda la pequeña población del pueblo salió a las calles para expresar su respeto hacia esta figura icónica. Era sorprendente, pero la escena se asemejaba a la llegada de una personalidad real, capturada por la mano de un famoso pintor. Solo que en lugar de una emperatriz, había un exitoso empresario. Elio sintió de inmediato el estado de ánimo de la multitud. Sonrió y se inclinó hacia todos los lados. Había, por supuesto, quienes miraban esto con diversión, pero la mayoría devoraba literalmente su esperanza con la mirada. Feliz de verlos a todos, amigos míos. Prometo hacer todo lo posible para revivir nuestra pequeña patria. Lo único que faltaba para completar la imagen era caramelos o dinero que los guardaespaldas de Elio pudieran repartir como parte de su deber, pero parecía que el multimillonario local era demasiado tacaño para regalar esas cosas. Sin embargo, incluso sin ningún apoyo material, la campaña de relaciones públicas tuvo un éxito a un alto nivel. Ahora, todo el pueblo hablaba de la llegada de Elio, y Julia no podía estar más orgullosa. Tobías decidió que también debía aprovechar la oportunidad. Durante la cena, casualmente le dijo a su esposa, Creo que debo asegurarme de visitar a Elio. Tal vez él me recuerde de la escuela. Laura apoyó inesperadamente a su esposo. Adelante, tal vez te ofrezca un trabajo. Si planea construir, ciertamente necesitará especialistas. Al menos puede ser útil para algo. Por supuesto, Laura, valoro tu opinión, pero no soy constructor. Mi especialidad es completamente diferente. Parecía que el hombre estaba ofendido e insinuaba su diploma de ingeniería, pero su momento de gloria fue breve porque su esposa cortó sin piedad su vuelo de fantasía intempestivo. Tu especialidad, Tobías, es sentarte en mi cuello, y estoy cansada de eso. Y debes entender que los buenos tiempos no duran para siempre. En algún momento tienes que empezar a ganarte la vida. Otro escándalo estaba a punto de suceder. Tobías ya había tomado una respiración profunda para responder adecuadamente a la traición de su esposa, pero en ese momento hubo un inesperado golpe en la puerta. La pareja se sorprendió mucho al ver que el señor González en persona había venido a visitarlos. El anfitrión de la casa comenzó a atender a su invitado de inmediato. Bienvenido a nuestro hogar. Debo confesar, Elio, que no esperaba que te acordaras de mí, pero no negaré que tal atención es agradable. El invitado simplemente asintió en respuesta al ritual de bienvenida, pero hizo una pausa. Se sentó en la mesa, que rápidamente fue preparada por Laura, e incluso tomó la bebida que el anfitrión le ofreció. Bueno, Elio, la tradición dicta que brindemos por nuestro encuentro. Dijo, Los hombres se rieron y alcanzaron los pepinillos encurtidos que la anfitriona había puesto en la mesa. Sírvase, querido invitado. Mi anfitriona hace pepinillos exquisitos. Dijo el anfitrión. El empresario croó de nuevo. Es verdad, Tobías, solo las mujeres en nuestro pueblo saben hacerlo correctamente. Entonces, tomemos otra copa. Nadie debería detenerse después de la primera. No me malinterpretes, no me gusta especialmente, pero creo que es preservar las tradiciones ancestrales. Dijo Tobías. De acuerdo, pero no me sirvan más. Tengo hipertensión. No quiero caer prematuramente. Tengo mucho trabajo por hacer. Respondió Elio. Elio era un excelente orador. Sabía cuándo hacer una pausa y cuándo enfatizar ciertas palabras. Laura había asistido brevemente a un club de lectura artística en la escuela, donde les enseñaban a hablar correctamente. Ahora observaba al invitado con interés sin disimulo, dándose cuenta de que no había venido a ellos solo por la antigua amistad con Tobías. Pero el invitado comenzó desde lejos. Tobías, ¿cuántos años han pasado desde que solíamos hacer travesuras juntos después de clases? El dueño de la casa empezó a contar mentalmente. ¿Qué así, 30? Te fuiste justo después de la escuela primaria. Elio suspiró. Sí, desafortunadamente, no podemos predecir hacia dónde tomará su próximo giro la vida. Nunca pensé que regresaría a mi pueblo natal. Pero lo que más me sorprende es lo pequeño que es el mundo. ¿Por qué digo esto? Lo descubrirás pronto. Imagina, cuando compartí mi plan con mis colegas, había una persona en mi equipo que también venía de estas partes. El invitado miró a Laura, pero ella esperó con calma a que continuara la historia. Tobías claramente estaba desconcertado por este giro de los acontecimientos. Elio, ¿por qué te andas por las ramas? Simplemente cuéntanos toda la historia. Con visible irritación, el invitado corrigió a su antiguo compañero de escuela. Señor Elio, si no le importa. Ofendido, Tobías también afirmó sus ambiciones. Si es así, entonces llámame señor Tobías también. Mi esposa no es otra que la señorita Laura. El invitado se dio cuenta de su error y retrocedió de inmediato. No tenía intención de ofenderlos. No estamos ofendidos, pero vayamos al gran Elio. ¿Quién es la persona que encontraste en tu empresa que no puede vivir sin nuestro pueblo? Creo que ya lo conoces. Es polledo, Natán. El plato se le resbaló de las manos a la sorprendida anfitriona. Tío Natán, ¿él trabaja para ti? Te lo dije, el mundo es pequeño. El invitado finalmente había logrado el efecto deseado y ahora disfrutaba del resultado. ¿Ves, querida Laura? Tuve una conversación sincera con tu tío, durante la cual quedó claro que Natán está muy descontento con el testamento de su abuela. Además, considera el documento inválido e incluso planea impugnarlo. Sintiendo la tormenta que se acercaba, Tobías intervino. Pero eso es imposible. Te equivocas, amigo mío. Es posible. Después de todo, no ha pasado ni un año desde que tu abuela falleció, ¿verdad? ¿O me equivoco, Laura? A Laura se le secó la boca. ¿A qué te refieres con eso? Mi abuela hizo y notarizó su testamento mientras aún estaba viva. Entiendo, pero tú no eres la heredera directa. Pero tío Natán se negó a sí mismo. Y ahora ha cambiado de opinión. Te aconsejo que lo pienses muy bien de nuevo. Y recuerda, hago una oferta muy rentable solo una vez. Y luego... Ah, por cierto. Tobías planeó comenzar la construcción antes del otoño, así que necesito gente confiable. Como viejo amigo, puedo ofrecerte trabajar para mí. Pero no soy un constructor. Me inclino más hacia las cosas de hierro. Está bien. Puede ser un maestro o un capataz. ¿De acuerdo? Tobías se enderezó. Siempre estoy listo. Entonces ven mañana. Me estoy quedando con abuela por ahora. Pero es temporal. Tan pronto como resuelva todos mis asuntos, regresaré a la ciudad. ¿Y el proceso de construcción? Por eso estoy buscando gente confiable. Personas en las que pueda confiar con un negocio serio y dinero. Tan pronto como el invitado se fue y la puerta se cerró, Tobías maldijo. ¿Qué bastardo es tu tío, Nathan? Laura dijo en voz baja. Yo tampoco esperaba esa traición de él. Me causó mucho dolor a mi mamá. Y ahora me lo está devolviendo. La madre y la abuela de Laura evitaban cuidadosamente hablar de su padre. Cuando era muy joven, no le interesaba el asunto. Pero más tarde intentó varias veces descubrir dónde estaba y por qué vivía en otro país. Tío Nathan, el hermano de su madre, decidió iluminar a su sobrina. Un día durante una cena familiar, dijo. Valeriana, creo que es hora de contarle todo a la niña. Laura recuerda bien cómo su madre suplicó a su hermano. Nathan, por favor, no lo hagas. Sabes perfectamente bien que Giorgio no tiene la culpa. ¿Quién es entonces el culpable? No, querida hermana. Te dejó con una hija de un año y se fue con su tío. Te cambió a ti y a tu hija. Inesperadamente, la abuela apoyó a su hijo. Sí, es eso exactamente como fue. Y tú, Valeriana, te dejaste cegar por el amor y no terminaste la universidad. Podrías haber logrado algo por ti misma si no fuera por tu matrimonio temprano. La niña de 15 años se sentía incómoda escuchando a su abuela y a su tío culpar a su madre por amar a su padre. Laura decidió defender a su madre. ¿Es el amor un crimen? La abuela le dijo a su nieta. Eres demasiado joven para entenderlo. Cuando tengas tus propios hijos, entonces sabrás cómo es criarlos. Críé a dos hijos sola. Trabajé en dos empleos e incluso crié cerdos. Y todo eso para educar a mis hijos. Gracias a Dios, al menos Nathan se convirtió en una persona decente. Pero Valeriana no apreció mis esfuerzos y se enamoró. Se casó en su tercer año de universidad y poco después naciste tú. La abuela estaba lista para continuar su historia. Pero mamá le gritó. Por favor, no digas esas cosas delante de la niña. Fue por tus esfuerzos que me convertí en madre soltera. Fuiste tú, mamá, quien hizo una comedia con tu enfermedad cuando Giorgio vino por nosotros. Fuiste tú quien separó a hija y padre. Después de todo, los parientes comenzaron a lanzarse reproches mutuos. A Laura le disgustaba escucharlos y huyó a casa de su amiga. Poco después, ocurrió una tragedia con mamá. Mientras alimentaba a los cerdos, la abuela tenía ocho de ellos. Un jabalí la atacó. La mujer gritó durante mucho tiempo, pero nadie la oyó. Solo tarde en la noche, la abuela se dio cuenta de repente. Laura, ¿a dónde desapareció Valeriana? Vi que volvió a casa del trabajo y luego simplemente desapareció. La niña encontró a su madre, tendida e inconsciente. Cuando los médicos le hicieron una radiografía en el hospital, quedaron impactados. Pobre mujer, no tiene ni un solo hueso sin fracturar. Múltiples fracturas, órganos internos dañados. La madre estuvo en el hospital durante varios meses. Se sometió a una operación tras otra, pero se debilitaba cada día más. Laura corría al hospital después de la escuela y se sentaba junto a la cama de su madre enferma durante horas. Tenía que hacer sus tareas escolares tarde en la noche. La abuela solo visitó a su hija tres veces durante todo ese tiempo. No tengo tiempo para andar deambulando por hospitales. Tengo mi granja que cuidar. Si no alimento a los animales a tiempo, perecerán. Y tú, Laura, deberías ir menos allí. Solo aparece por cinco minutos. Es suficiente. No puedo prescindir de tu ayuda. En una ocasión, Laura no pudo soportar tanta injusticia. Abuela, ¿no te da vergüenza? Mamá es tu hija y la tratas como si fuera adoptada. Pero todo es para el tío Nathan, estos cerdos y ese maldito jabalí que pisoteó a mi mamá. También todo es para él. Agatha estaba en shock y no pudo decir una palabra, mientras Laura lloraba y gritaba con indignación. Sinceramente deseo que este jabalí muera. La anciana volvió en sí de inmediato. Le dio una fuerte bofetada a su nieta en la cara. Cierra esa sucia boca. Este jabalí pesa más de diez pud. Esa noche, Laura no volvió a casa para pasar la noche. Se quedó al lado de su madre toda la noche, cuyo estado de salud empeoró repentinamente. La mujer estaba sumida en un sueño inquieto o llamando. Por la mañana, preguntó. Mi querida hija, en mi álbum en casa hay fotos donde estamos todos juntos. Tú, yo y tu padre. No lo creas, es un padre muy bueno. Todo se volvió en nuestra contra. Sí, me juro, definitivamente iremos a ver a tu padre. Aquí está su dirección. Escríbele. Dos días después, la madre de Laura falleció. Laura buscó la foto de la que su moribunda madre había hablado en los documentos, pero no pudo encontrarla. Y luego se olvidó de la imagen porque comenzó una vida completamente diferente para ella. Ahora, todas las responsabilidades de llevar la casa recayeron en los hombros de la niña de 16 años. Después de la escuela, corría a la casa para alimentar a los cerdos y las gallinas. Luego tenía que deshiervar el enorme huerto. Durante las vacaciones de verano, mientras sus amigas de la escuela iban de viaje con sus padres a la costa o asistían a campamentos de salud, Laura trabajaba desde la mañana hasta tarde en la noche sin descanso. Su lista de tareas era enorme y su abuela se aseguraba de que cada tarea se completara. Dos veces al año, el tío Nathan venía de la ciudad con un automóvil lleno de comida y, con un placer desenfrenado, se marchaba nuevamente. El trabajo pesado pasó factura a la salud de la niña. Le diagnosticaron una hernia discal y luego los médicos descubrieron problemas en su sistema reproductivo femenino. Entonces Tobías tenía razón en una cosa. Él la había salvado de la esclavitud cuando le propuso matrimonio. Agatha recibió la noticia del compromiso de su nieta duramente. Hizo un escándalo. Lo fui todo para ella y sin embargo decidió dejarme a merced del destino. ¡Eres tan ingrata! El futuro yerno escuchó esas acusaciones injustas y aconsejó a Agatha poner a su hijo a trabajar duro. Para la abuela, esta propuesta era equivalente a un insulto y echó a Tobías. Fue entonces cuando Laura desobedeció por primera vez a la anciana obstinada y se fue de la casa con su prometido. Durante un tiempo, se quedaron con los padres del esposo, donde también vivía el hermano de Tobías y su familia. Pasó alrededor de un año y Agatha vino de visita. La mujer lloró durante mucho tiempo, se quejó de su destino y luego se arrodilló ante su nieta y comenzó a rogarle. Perdóname, Laura, por todo. Por favor, perdóname. Desde que me dejaste no puedo encontrar la paz. Regresa, por favor. Vive con Tobías y conmigo. He agotado todas mis fuerzas. No estoy lo suficientemente sana para cuidar del ganado. Presenciar la humillación de un ser querido era insoportable y la joven pareja regresó a la casa de Agatha. La abuela se mantuvo en silencio e intentó no interferir en los asuntos familiares de su nieta. A menudo se enfermaba y Laura se quedaba a su lado día y noche, igual que cuando su madre se estaba muriendo. A Agatha le faltaba algo por hacer y se preocupaba aún más por su tío Nathan. Laura, ¿puedes llamarlo? Tal vez pasó algo. ¿Por qué no viene? ¿Cómo pudo olvidarse de su madre? Dijo Agatha. Laura marcó el número de su tío muchas veces, pero él siempre decía estar demasiado ocupado. Tobías sentía sinceramente lástima por la anciana. Escuchó estos ruegos, pero solo fue una vez cuando Laura habló con indignación sobre su tío. Tu tío Nathan es un verdadero desgraciado. Cuando esta anciana tenía la salud suficiente para cuidar del ganado para que él y sus hijos pudieran comer bien, entonces apareció. Pero ahora no tiene tiempo para visitar a su madre indefensa. Dijo. Durante seis años, el hijo solo visitó a su madre una vez, pero solo se quedó durante una hora. Poco después de esa visita, Agatha decidió cambiar su testamento a favor de su nieta. Justo antes de su muerte, le dio a Laura una foto de sus padres felices sosteniéndola cuando era un bebé. En la parte posterior de la imagen estaba escrita una dirección en inglés. Todo fue culpa mía, Laura. No quería que Valeriana se fuera al extranjero y la separe de Giorgio. Él era un buen chico incluso en ese entonces y ya era candidato a un trabajo allí. Él vino a verte más tarde, pero no permití que Valeriana se fuera. Pero lo peor fue cuando él llamó una vez. Mentí y dije que Valeriana se había casado con un buen chico. Laura escuchó la confesión de su abuela, pero ya no le quedaba ira. Entendió que nada se podía cambiar ahora y perdonó a su abuela. Después de su muerte, solo quedó una persona cercana en el mundo para ella. Sobre todo, Laura temía que algún día él la traicionara. Pero hay una creencia de lo que una persona teme inevitablemente sucederá algún día. Como prometió Helio, un gran proyecto de construcción comenzó en el pueblo en agosto. Tobías tomó ansiosamente la tarea asignada. Desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, desaparecía en el lugar que le habían confiado. Rara vez compartía su trabajo con su esposa, respondiendo directamente a las preguntas. Todo está bien. El trabajo va bien y están pagando el salario. Pero pasó un mes, luego un segundo, pero su esposo nunca llevó a casa el salario prometido. Había olvidado por completo su superproyecto y rara vez visitaba el garaje. Como Laura descubrió más tarde, ni siquiera sospechaba que su esposo había malversado el dinero de otras personas. Todo salió a la luz inesperadamente. Un día, Tobías llegó a casa más temprano de lo habitual. Tenía el rostro pálido como una sábana y las manos le temblaban. Laura, necesito dinero urgentemente. Mucho dinero. El corazón de la mujer se heló con un presentimiento. ¿Qué pasó? Esta simple pregunta enfureció a su esposo. Por primera vez en su vida, incluso levantó la mano contra ella. ¿Qué haces como si fueras inocente? Te dije claramente que necesito dinero urgentemente. ¿Eres mi esposa o no? Laura se quedó en silencio. Un pequeño temblor la sacudió y sus manos y pies se volvieron helados. Finalmente, logró calmarse. Te pregunté directamente, Tobías. ¿Qué pasó? Tengo derecho a saberlo. Y siempre hablando de tus malditos derechos. Todo es culpa tuya. Me empujaste a trabajar con ese imbécil. Siempre estás quejándote por más dinero. A mí me parece que siempre intentas sacarme dinero. ¿Qué quieres que haga esta vez? Ayúdame una última vez. Vamos a vender esta maldita casa antes de que expire la oferta de ese estafador. ¿Puedes explicarme adecuadamente? ¿Por qué tanta urgencia? Bien, escucha. Es solo mala suerte de nuevo. Pero decidí redirigir parte del dinero que Helio me asignó para los materiales a otro proyecto temporalmente. ¿Qué proyecto? Había un trato prometedor en el que estaba buscando invertir para obtener dividendos sustanciales, pero... No funcionó. Me encontré con estafadores. Y de todos los días, hoy Helio exige todos los recibos. Esa es la historia. Dijo Tobías. A Laura ya no le importaba escuchar sobre este hombre. Ya no le importaba en este punto. Está bien. Venderemos esta casa o el tío Nathan nos lo quitará de todos modos. Pero, ¿dónde viviremos? Preguntó a Tobías. Él no tiene respuesta. A la mañana siguiente, apareció el tío Nathan. Bueno, jóvenes. No me estaban esperando, ¿verdad? Veo que llegué de improvisto, pero de alguna manera eso es bueno porque podemos resolver el tema de la herencia de inmediato. Mientras tanto, he presentado una solicitud de revisión de este asunto. Por supuesto, contraté a un buen abogado para evitar cualquier estrés para ustedes o para mí. Les sugiero que se muden de la casa familiar por su cuenta. Dijo. Después de todo, los agentes judiciales aún vendrán por ustedes más tarde. Y no tengo duda de que los jueces fallarán a mi favor. Soy el hijo y Laura es la nieta. La ley está de mi lado. Y en cuanto al testamento de mi madre, ella no estaba en su sano juicio. Incluso tengo un certificado para demostrarlo. En resumen, les doy un día. El tío Nathan se marchó. Laura comenzó a empacar sus cosas. Tobías preguntó sorprendido. ¿A dónde vas? A cualquier lugar menos aquí. ¿Y yo? ¿No entiendes que Helio vendrá tras de mí por el dinero? En ese momento, la puerta se abrió de par en par y el viento otoñal se precipitó en la habitación. Tobías miró a Helio horrorizado. Vaya, estábamos hablando de ti y de tu esposa. Es como dice el refrán. Piensa en algo y aparecerá. La broma no funcionó. Y al siguiente momento, el cuerpo de Tobías chocó contra la pared opuesta con un fuerte ruido. ¿Por qué hiciste eso, Helio? Preguntó, gimiendo de dolor. ¿Sabes por qué lo hice? Respondió Helio, ignorando tanto el dolor de Laura como el de Tobías, mientras colocaba una silla en el centro de la sala de estar. Entonces, ¿vamos a bromear o vamos a tener una conversación seria? Esto concierne a ambos. Laura, también a ti. ¿Qué tiene que ver conmigo? Él gastó tu dinero. Encárgate de él. Respondió Laura. No, ese no es el acuerdo que hicimos. Tobías es tu esposo. Dijo Helio. ¿Y qué significa eso? Preguntó Laura. Significa que mis hombres lo golpearán. Esta vez se metió en un gran problema. Pero esta vez no se escapará. Necesito el dinero. Dijo Helio. Tobías logró arrastrarse fuera del rincón. Helio, lo juro, compensaré todo. Estoy dispuesto a trabajar gratis en tu sitio de construcción durante un año. Hablas mucho, pero no serás tu desgraciado quien trabaje para mí. Será tu esposa. Y en cuanto a tu castigo, tengo otra misión en mente. No creo que te guste, pero no hay otras opciones si quieres vivir. Tobías se arrastró de rodillas frente a Helio. Era repugnante ver esta escena humillante. Y Laura agarró su maleta. Pero el invitado le agarró la mano. La mujer intentó liberarse. Déjame ir, duele. Pero Helio apretó aún más fuerte. Laura gritó. Señora, dolerá aún más si te entrego a mis chicos. Les encanta trabajar con mujeres, así que es mejor que no te resistas. Entonces, Tobías, ¿vas a entregar a tu mujer temporalmente? Sí, Helio. Puedes quedártela para siempre si quieres. Laura observó cómo su esposo se arrastraba llorando a los pies de su antiguo compañero de clase. No sentía ninguna lástima por él. Solo desprecio y repugnancia. Helio leyó todo esto en los ojos leales de la mujer. Con una mano, tomó su maleta y la guió hacia la salida. En la puerta, Laura se dio la vuelta como si se despidiera de su vida pasada para siempre. Vamos, no es necesario que te molestes con una vista desagradable como esta. Helio empujó fácilmente a la mujer hacia la salida. La puerta se cerró de golpe, pero afuera se escuchaba a Tobías llorando a grito pelado. Laura, quédate, moriré sin ti. El empresario resopló con desprecio. Es tan inútil. Eso es lo que te espera si te quedas con este hombre. Perdóname por ser franco, pero realmente estoy listo para despedazar a Tobías. Me ha arruinado tanto. No sé cómo salir de esto ahora. Las palabras de Helio sonaban bastante humanas y Laura lo miró sorprendida. No entiendo. ¿De verdad quieres que me convierta en tu esclava? Sí y no. Vamos, hablemos. Tengo una oferta para ti. Por supuesto, puedes rechazarla, pero luego pediré que devuelvan todo el dinero que tu esposo gastó. A pesar de todo, todavía es tu esposo. Pero de todas formas, te quedarás con la casa, ¿verdad? Helio asintió con acuerdo. Me la llevaré. Y nadie puede detenerme ahora. Como ya sabes, pero el problema es que el dinero de esta casa no será suficiente para cubrir la deuda. ¿Sabes cuánto me debe? Mira, por un lado, no me importa que alguien viva aquí. Eres una mujer inteligente, estoy seguro de que lo entiendes. Y no me importa tu estúpido esposo tampoco. Darle una oportunidad es una suerte para ti. Helio se detuvo en su automóvil. Abrió la puerta para Laura. Aquí en el pueblo creen en los milagros, pero los milagros no suceden. En la ciudad, con esa cantidad de dinero, toda la familia ya estaría cuidada desde hace mucho tiempo. Y aquí estoy, hablando contigo. Acomodó a Laura en el automóvil y se marcharon. Laura sintió como su corazón se hundía. Quiero decirte algo, Laura. Si intentas escapar, Tobías estará muerto. Así que ahora una vida humana depende de ti. Laura entendió. Tal vez al principio lo lamentaba, pero ahora estaba completamente comprometida. ¿Y qué se supone que debo hacer? Y lo más importante, ¿por cuánto tiempo? No he calculado cuánto tiempo llevará. Todo depende de tu trabajo, pero ya verás qué hacer ahora. Llegaron al bote del pueblo. Más allá había un valle que no se podía ver desde el pueblo. Laura quedó asombrada. Había cambiado por completo en unos pocos meses. Había enormes invernaderos en filas, árboles de manzanas y peras plantados y algunos árboles desconocidos para Laura. Un gran edificio de madera se encontraba apartado. Ahí está. Alguien tiene que ser responsable de todo esto. No solo tienes que trabajar, sino que también debes hacer que los demás trabajen. Y debes ser responsable. ¿Entiendes, Laura? No del todo. Bien, mira. Trabajarás bien. Y todos deberán trabajar bien. Y yo vendré a observar. Y si trabajas mal, la deuda no disminuirá. Y si la deuda no disminuye, tendrás que trabajar aquí durante mucho tiempo. Solo ahora Laura se dio cuenta de la trampa en la que había caído. ¿Tobías también pagará la deuda trabajando? Elio rió. No, Laura. Tu esposo es inútil. No solo es perezoso, sino también un ladrón. Así que tú y solo tú pagarás la deuda trabajando. Pero eso no es justo. Laura casi lloró. ¿Dónde creías que el mundo era justo, Laura? Y además, lo escuchaste tú misma. Tu esposo te entregó a mí por las deudas. Iré a la policía. La mujer agarró firmemente el mango de la puerta. Adelante, por supuesto. Tengo muchos testimonios de testigos sobre cómo tú y tu esposo me robaron juntos. Créeme, por esa cantidad, ambos serán condenados por mucho tiempo. ¡Eres un desgraciado! Elio volvió a reír. Tengo que estar de acuerdo contigo en eso. Si no fuera un desgraciado, estaría viviendo en completa pobreza y suciedad como tú y Tobías. Bueno, vamos. Te ayudaré a llevar tu maleta. Se acercaron a los barracones. En otras palabras, no se podía llamar edificio. Según Laura se dio cuenta, ella no era la primera en llegar aquí. Una mujer que parecía más un hombre salió a su encuentro. ¿Entonces trajiste a otra? ¿Es buena en algo o también es una inútil como todos los demás? Bueno, Lita, estás aquí para asegurarte de que todos trabajen como abejas. Lita se sacudió y se rió. Bueno, ya sabes, incluso una mosca me dará miel. Elio se dio la vuelta y, sin despedirse, se dirigió hacia el automóvil. Laura lo alcanzó. No olvides calcular cuánta más deuda tengo. Así sabré cuánto tiempo tengo que trabajar aquí. Cuando tenga tiempo lo calcularé. No te preocupes, no tomará días. Y aún así, tal vez quiera pagar la deuda con dinero. Elio la miró como si estuviera loca y siguió caminando. Resultó que había varias almas desafortunadas más como Laura allí. Una estaba pagando la deuda de su esposo, quien accidentalmente chocó el automóvil de Elio mientras su esposo se quedaba en casa cuidando de sus dos hijos. Otro había acumulado demasiada deuda. Elio la había salvado y ella pensó que era una persona amable, pero terminó aquí. En esencia, todos estaban aquí voluntariamente, o casi voluntariamente, porque si alguno de ellos se iba o dejaba su trabajo, los problemas caerían sobre ellos como maná del cielo. Elio no obligaba a nadie a quedarse. Podían ir a casa, visitar a casa. Sin embargo, Laura no tenía un hogar. Salió una semana después, con ganas de mostrarle a Tobías lo que sus manos se habían convertido y escupirle en la cara. Pero salió y no había casa. En lugar de la casa, donde crecían sus rosas favoritas, había un sitio de construcción en pleno apogeo. Laura lloró y se dio la vuelta. ¿Laura? Al darse la vuelta, Catarina estaba parada a su lado. Solía ir a su casa con bastante frecuencia cuando la abuela de Laura estaba viva. Solía regañar a la abuela, pero nunca se ofendía. Habían sido amigas durante mucho tiempo. Hola, Catarina. Suspiró Laura. No entiendo. La casa fue vendida y no hay nadie allí. Vi a Tobías irse con maletas. ¿No estás con él? No estoy con él. Estoy trabajando aquí. Para Elio, ¿verdad? Dicen que no paga en absoluto e intenta engañar a todos. ¿O la gente miente? Ella hizo un gesto con la mano y comenzó a llorar. ¿Estás bien, chica? Vamos, cuéntame qué te pasó. En solo seis meses ha habido tantos cambios. Laura y Catarina se sentaron en el césped y Laura le contó todo. Sabía que Catarina no podría ayudarla, pero se sentía un poco mejor hablar de ello. La anciana sacudió la cabeza y dijo. Ni siquiera sé quién es peor en esta situación. Tu inútil esposo Tobías o Elio. Bueno, podemos entender quién es Elio. Ha sido un desgraciado desde que era niño. Pero Tobías lo mataría. Y todo es culpa tuya, Laura. Deberías haberlo hecho trabajar y no darle comida. ¿Dónde has visto a una mujer ganarse la vida para ella y para su esposo? Catarina escupió en voz alta, se sentó y pensó. Mira, Laura, necesitas encontrar a tu padre. Laura miró a Catarina asombrada. ¿Y tú sabes algo de él? ¿Quién no sabe de él? Bueno, algunos que son más jóvenes. Pero Elio era un buen chico. Alejandra, esa perra es igual que Elio. Hizo una fortuna con esta granja, ¿verdad? Y no podía dejar que Valeriana se fuera porque alguien tenía que cuidar su granja. No puede ser. Abuela dijo simplemente que no quería separarse de nosotros. Catarina hizo un gesto con la mano. Puedes pensar lo que quieras, Laura. Pero yo conocía mucho mejor a Alejandra. Ella no necesitaba a nadie más que a su Nathan. Maldición. Todos los hombres son algún tipo de desgraciado. Quizás tenemos una zona anómala aquí. Catarina comenzó a pensar y Laura sonrió. La abuela Catarina siempre amó todo lo inusual. Paranormal. Su hija luchaba con ella lo mejor que podía. Apagaron la casa dos veces porque Catarina encendió velas para los espíritus malos y se olvidó de ellas. Bueno, lograron apagarlo. Una vez, su hija quería calentar la estufa. Hacía mucho frío entonces. Abrió la compuerta y en lugar del lugar donde se ponía la leña, había una nueva albañilería. Menos mal que no la agarró. La rompieron. Y esa Catarina estaba arreglando un agujero en esos dos mundos. Todos amaban a la anciana, pero si algo se le ocurría… La anciana nunca volvió a ver a Laura. Se levantó rápidamente, miró a su alrededor y declaró autoritariamente para sí misma. Así es. Anormal. Tenemos que salvar al mundo. Y rápidamente se dirigió al pueblo. Laura suspiró. Sí, uno sufre con alguien así. ¿Quién sabe qué se le ocurrirá? Laura regresó a los barracones. Su vecina estaba acostada boca abajo y escribiendo en su computadora portátil con alguien. Maya. ¿Qué? Oye, ¿es posible, por ejemplo, encontrar a una persona en el extranjero en las redes sociales? Por supuesto, es posible. ¿Por qué preguntas? ¿Encontraste a un pariente rico que está dispuesto a pagarte? Ah, vamos. Solo quería intentar encontrar a alguien. Bueno, intentémoslo. Ya he hablado con mis contactos y me he quejado de eso. Así que estoy libre. ¿Cuánto tiempo más tienes? Dos meses y luego estoy libre. Si no tengo multas nuevas. Laura suspiró. Según sus cálculos, tendría que trabajar aquí durante casi un año. Y eso solo si no hay multas. Pero aquí puede ser sancionado muy rápido. Sacó una foto y le mostró la parte de atrás a Maya. Ella empezó a escribir algo rápidamente. Mira, hay alguien con este nombre. Laura, mira, está en línea. Maya, no hables con enigmas. Bueno, está en línea ahora. Vamos, dime qué le escribo. No necesitamos hacer nada. ¿Estás loca? ¿Qué quieres decir? ¿Que no necesitamos escribirle nada? Es importante para ti, ¿verdad? Laura recordó a Tobías, su hogar, toda su vida e hizo un gesto con la mano. Fue un alivio. Está bien. Hola, Giorgio, soy Laura, la hija de Valeriana, escribiéndote. Maya se rió entre dientes. Suenas como si fueras un soldado escribiendo una carta desde la guerra. ¡Maya! Está bien, está bien. Oh, mira, lo leyó. ¿Y? Aún no está respondiendo. Bueno, probablemente no responderá. Laura se acostó y ya estaba dormida cuando Maya la empujó. ¿Respondió? Vaya, escribió mucho. Bueno, aquí, léelo y me iré a fumar para no molestarte. Laura miró agradecida a Maya y se sentó frente a la computadora portátil. Leyó las palabras, se secó las lágrimas, las leyó de nuevo. Maya regresó y vio a Laura llorando. Suspiró. Eso es todo, querida. Lleva la computadora portátil a tu cama y yo necesito dormir. No quiero tener problemas mañana. Y no te sientes durante mucho tiempo. Pero, también tienes que trabajar mañana. Giorgio se disculpó por no persuadir a Valeriana de ir en contra del testamento de Agatha. Estaba molesto y no se comunicó con ellos durante muchos años. Luego el trabajo se interpuso. Esto y aquello. Cuando se despertó, decidió que ya no era necesario. Valeriana llevaba mucho tiempo casada y su hija probablemente llamaba a otro hombre, su padre. Mi madre nunca estuvo casada. Ni siquiera por un día. Giorgio guardó silencio por un momento. Laura pensó que ya no respondería. Tuve ese pensamiento, pero luego decidí que por cruel que fuera Agatha, no mentiría así. Así que lo hizo. ¿Tienes esposa? ¿Hijos? No tengo a nadie. Estuve casado. Duró seis meses, dos veces. Pero llamé a mis esposas Valeriana y luego dejé de intentarlo. Y Dios no me dio hijos. O más bien sí. Pero los perdí. Pero no es tu culpa. Otra larga pausa. Es mi culpa. Siempre es culpa del hombre porque tiene que ser más fuerte, más sabio, más inteligente, ¿sabes? Es todo mi culpa y ahora estoy muriendo. Me queda muy poco tiempo y todavía tenía miedo de escribirte. ¿Muriendo? ¿Por qué? Ay, Laura. Una enfermedad que no mira el lugar ni a la persona. Simplemente viene y se lleva a quien quiere. Por supuesto, Laura lo sabía. Lo sabía todo. Sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Era tan insultante. Tan doloroso darse cuenta de que acababa de encontrar a su padre y ni siquiera podría verlo. Laura, hablemos por videochat mañana. Oh, no sé cómo. Si Maya lo permite, ella puede ayudar. Entonces, ¿esa no eres tú en la foto? No, por supuesto que no. Se lo preguntaré. Hasta mañana. Laura recibió reprimendas todo el día. Le impusieron tantas multas que Maya no pudo soportarlo más. Estaba desmalezando en el invernadero junto a Laura. ¿Qué te pasa hoy? Maya, la persona que encontraste para mí ayer es mi padre. Y Laura le contó brevemente la historia de su familia. Maya suspiró. No puedo creerlo. Tu familia no es una familia. Es un desastre y un nido de serpientes. Laura, ¿quizás es rico? Laura la miró confundida. Incluso si lo es, lo dudo. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué quieres decir? Podría pagar fácilmente tu deuda con ese idiota y serías libre. Maya, ¿cómo puedes siquiera decir eso? El hombre se está muriendo. ¿Se supone que debo pedirle dinero? Ni siquiera lo he conocido. ¿Y qué? ¿Eres tan interesante? Todos te usan, pero tú no puedes usar a nadie. No lo haré. ¿Podemos simplemente hablar por videollamada con él esta noche? Si no te importa. Oh, vamos, ¿qué me importa? Tan pronto como su padre la vio, comenzó a llorar. Oh, Dios mío, te pareces tanto a Valeriana. ¿Cómo está ella? Mamá falleció. ¿Falleció? ¿Y tu abuela? Ella también se ha ido. Hablaron durante casi una hora y luego se despidieron. Mañana me ingresan al hospital. No me dejarán morir en paz, pero te escribiré de nuevo. Está bien, estaré esperando. Cuando Laura devolvió la computadora portátil, Maya preguntó. ¿Entonces le contaste sobre tu vida? No, ¿por qué? Deberías haberlo visto. ¿Está tan enfermo? Oh, Laura, eres una tonta. Laura se quedó dormida de inmediato. Se despertó en medio de la noche y vio a Maya en la computadora portátil nuevamente. Así que preguntó. ¿Qué pasó? Maya saltó. ¿Qué? Oh, no. Mi hijo tenía fiebre. Vuelve a dormir. Yo también me voy a la cama. Y los días de trabajo comenzaron a transcurrir como de costumbre. Laura aprendió a ignorar el dolor de espalda y las manos ensangrentadas. Simplemente trabajaba y contaba los días. ¿Y cuál era el punto de contar? Cinco serían eliminados. Dos se agregarían como multa. Elio aparecía de vez en cuando. Parecía darle un placer especial humillar a Laura. Tal vez porque ella era nativa del pueblo donde el billonario mismo nació y se crió en su mayor parte. Laura, no te ves muy bien. Para ser honesto, cuando vivías con tu esposo te veías mucho mejor. Pero vivir detrás de una pared de piedra supongo que es mucho mejor. Y se rió de su propio chiste. Laura permaneció en silencio. Quería bofetearlo en su gorda cara, pero sabía que no podía. Pasó una semana, luego otra. Cada tarde, cuando Maya abría su computador portátil, Laura la miraba interrogativamente, pero Maya solo negaba con la cabeza. El padre de Laura ya no aparecía en línea. Llegó el día en que el supervisor descontento le entregó sus documentos a Maya. Todos se reunieron para despedirla. Y Maya llevó a Laura aparte. Por favor, perdóname. Probablemente sea culpa mía que tu papá ya no esté en contacto. Pero ¿sabes qué? En mi opinión, un padre como ese es peor que no tener un padre en absoluto. No entiendo. Laura miró a Maya, realmente sin entender. Maya suspiró. El día en que hablaste con él, también le envié un mensaje. Le conté toda tu historia, sobre la enorme deuda sobre tu maravilloso esposo. Básicamente todo. Y él dijo que me iba a ayudar, pero luego debe haber cambiado de opinión. Maya, ¿por qué hiciste eso? Maya negó con la cabeza tercamente. ¿Por qué? Es tu padre, ¿no? Nunca te ha ayudado en tu vida, pero ahora puede hacerlo. Enójate conmigo si quieres, pero creo que hice lo correcto. Maya se fue y Laura, perdida, regresó a sus barracas. Ahora, incluso si su padre aparece en línea, ella no lo sabrá. Bueno, no está destinado a ser. Siete meses más por... Siete meses más por delante. No hay tiempo para pensar o soñar. Justo antes del año nuevo, cuando el trabajo principal ya había terminado y el nuevo aún no había comenzado, Laura decidió ir a la tienda. No tenía dónde vivir, por supuesto, pero el año nuevo es una gran festividad. Incluso el supervisor se fue a casa durante el fin de semana, aunque nadie podía creer que tuviera una familia. En la tienda, la dependienta, al ver a Laura, se persinó. ¿Laura, eres tú? Sí, Melania, ¿por qué me miras como si fuera un fantasma? Bueno, Laura, sin ofender, pero pareces tener 20 años más. Lo sé, Melania, sé todo. ¿Puedes por favor venderme lo que necesito rápido, mientras no haya nadie aquí? Sí, por supuesto. Melania corrió por la tienda recogiendo lo que Laura le mostraba y hablando sin parar. ¿Trabajas para nuestro magnate? Sí, lo hago. Dicen que no paga en absoluto y la gente está realmente descontenta. Desalojó a personas de sus hogares, no todo al pueblo, solo a aquellos que no pudieron defenderse, y arruinó todo con su construcción. Laura sonrió. Eso no puede ser cierto. ¿Recuerdas cómo lo recibieron? Casi lanzaron sombreros al aire. Melania la miró. No seas tan mala, Laura. La gente realmente creía que el pueblo se revitalizaría, y ahora parece que él es el dueño y los demás son esclavos. Laura permaneció en silencio. ¿Quién lo sabría mejor que ella quiénes eran los verdaderos esclavos? ¿Y has oído hablar de tu esposo? Laura ya se dirigía a la salida, pero se detuvo. Empezó a jugar en la ciudad. ¿Y qué? Bueno, lo perdió todo y lo golpearon gravemente por sus deudas. Dicen que incluso terminó en el hospital. Pero luego nuestros chicos se encontraron con él. Dijo que se va a casar. La mujer es mayor, pero rica. Laura se rió. Oh, Tobías, al final quiere una vida fácil. Su estado de ánimo mejoró un poco. Tomó el camino que no había recorrido en mucho tiempo para evitar ver el espacio vacío donde solía estar su hogar. Sin embargo, el lugar ya no estaba vacío. En su lugar había una casa nueva, construida para parecer antigua. Se detuvo allí por un momento antes de continuar su camino. Ni siquiera notó cuando una figura se desprendió de la casa y comenzó a seguirla. Disculpe, ¿puede decirme cómo encontrar a Laura? Laura Calvo. Se detuvo. Definitivamente no conocía a este hombre y nunca lo había visto antes. Además, parecía extraño. Vestido de manera extraña y con un acento que no era local. Soy Laura Calvo. ¿Quién eres? Pensé que eras tú. Te pareces mucho a tu madre. Sacó la misma foto que su madre tenía. Su corazón se hundió. ¿Quién eres? Mi nombre es Roberto. Soy el albacea de tu padre. Ahora Laura entendía que le había estado molestando de él. Hablaba demasiado perfectamente. Como un logópeda o un extranjero. ¿Podemos hablar en algún lugar privado? Sin miradas curiosas. Supongo que no queremos ninguna atención no deseada. Bueno, tal vez junto al río. Los niños van allí en verano, pero ahora no hay nadie. Caminaron hacia el río. Laura sacudió el banco y se sentó. ¿Qué? El banco está frío. Ella sonrió. No puedo estar de pie. Me duele demasiado la espalda. Sacó la mano del guante y los ojos del hombre se abrieron de par en par al ver sus manos punzadas y torturadas. ¿Qué te pasó? Laura escondió rápidamente sus manos en el guante. ¿De qué querías hablar conmigo? ¿Murió mi padre? Sí. Giorgio falleció hace dos meses. Pero mientras estaba en el hospital con un notario y testigos presentes, dio instrucciones claras con respecto a ti. Ah, no pudimos hablar. Pasar tiempo juntos. Laura limpió una lágrima. ¿A qué te refieres con instrucciones? El hombre se sentó a su lado y abrió una carpeta. Las instrucciones son muy simples. Entonces, Giorgio me instruyó a darte todo lo que tenía. Anticipando que no aceptarías ir al extranjero, vendió todo lo que tenía dos semanas antes de su muerte. Todo el dinero, todos los bienes y mucho más, ahora es tuyo. Como su asesor y asistente, estaré contigo durante las primeras semanas. Te ayudaré para que nadie se aproveche de ti. Te ayudaré a invertir el dinero sabiamente. Una vez que estés establecida, puedo dejarte. Soy consciente de tu problema. En primer lugar, te sugiero que pagues la deuda que causará problemas al hombre que te la impuso. En segundo lugar, descansa y duerme bien. Y solo entonces comienza a ocuparte de los negocios. Laura, sorprendida, lo miró fijamente. ¿Hay tantos fondos que sean suficientes para la deuda? El hombre sonrió. Tus fondos son suficientes para pagar miles de deudas como esa. No pudo evitar reír. Ahora te ves perpleja. Giorgio era un hombre rico. Su trabajo era muy valorado. Pero no el más rico. Entonces, ¿cómo me pongo en contacto con esta persona? A través del supervisor. Las cejas de Roberto se alzaron. Disculpe, creo que escuché mal. Ahora Laura se rió. Oh, ahora te ves tan perplejo como yo. Vamos, te lo contaré todo en el camino. Por cierto, ¿es el inglés tu lengua materna? Oh, mi abuela. Roberto le contó toda una historia sobre cómo su abuela una vez huyó de Estados Unidos. Pero hizo que sus hijos y sus nietos hablaran solo en inglés en la casa. Cuando Laura terminó su historia, ya habían llegado a las barracas, donde Lita estaba parada con las manos en las caderas. Bueno, Laura, otra multa. Laura quería empezar a justificarse, como de costumbre, pero Roberto dio un paso adelante. Disculpe, ¿quién es usted? ¿Y quién eres tú? Soy el abogado de Laura. Me gustaría hablar con la persona a la que supuestamente Laura le debe dinero. Lita, que ni siquiera había tenido tiempo de cambiarse de ropa de la ciudad a su ropa de trabajo, metió la mano en el bolsillo para sacar su teléfono. Voy a llamarlo ahora mismo. Por supuesto, dígame eso. Eres gracioso. Por favor, dígale al señor González que traiga a su abogado o notario. Solo entregaremos la deuda en presencia de dos personas. Lita miró a Roberto sorprendida y se alejó para explicarle al dueño lo que estaba sucediendo. Las chicas salieron de las barracas, miraron a Laura con envidia y ella los abrazó. No se preocupen, no las abandonaré. Roberto dice que se encargará de Helio de inmediato y pronto estará donde debe estar. Las chicas suspiraron, abrazaron a Laura y le pidieron que las visitara aunque las cosas no funcionen. Helio llegó una hora después. En ese tiempo, Laura y quienes trabajaban con ella ya habían decorado el árbol en el patio. Extrañamente, Lita ni siquiera apuró a los demás a trabajar. Se sentó allí en silencio, pensando si era hora de huir o si aún había trabajo por hacer. Entonces, ¿quién es tan rico aquí? Roberto se levantó. Buenas tardes, soy el abogado de Laura. Ella quisiera pagarte la deuda. A cambio, necesitas darle una declaración por escrito en la que indiques que no tienes reclamos contra ella. No puedo creerlo, ¿eres extranjero o algo así? Exactamente. Yo era el abogado y persona de confianza de su padre. Ahora estoy ayudando a Laura a administrar la llamada herencia. ¿Y qué tan grande es la herencia? La sonrisa de Helio se desvaneció un poco. Recordó esas conversaciones de la infancia cuando los adultos hablaban sobre el padre de Laura viviendo en el extranjero. Pero nadie sabía con certeza. Y resultó ser cierto. La herencia aparentemente no era pequeña, ya que alguien había venido desde allá. Dos horas después, un sudoroso Helio observaba a la pareja que se alejaba. El hombre que vino con él dijo, Helio, el tipo es muy astuto. Puede darle la vuelta a esa declaración escrita de tal manera que habrá problemas. Si yo fuera tú, me iría rápidamente y me quedaría callado. De ninguna manera nadie me dirá a mí, Helio, qué hacer. El hombre sacudió la cabeza. Bueno, depende de ti. Mi trabajo es advertirte. Y lo siento, no poder trabajar contigo más. No quiero meterme en problemas. Subió a su coche y se alejó rápidamente. Helio se dio la vuelta y vio a las mujeres que trabajaban para él. En realidad, estaban trabajando para pagar las deudas. ¿Por qué están mirando? Pueden irse, pero solo temporalmente. Quien quiera seguir trabajando, el salario se duplicará. Veinte minutos después, solo él y Lita se quedaron. Lita sacó una bolsa de viaje. Deberías pagarme, Helio. También me voy. Lo miró con enfado. Te las arreglarás sin eso. Tienes que trabajar, pero estás huyendo. Bueno, me las arreglaré de alguna manera. Creo que a los periodistas de nuestra ciudad les interesará mucho escuchar mi historia. Lita rió. Rara vez reía e hizo lo correcto. Su risa sonaba como el balido de una cabra. Helio arrojó un fajo de dinero sobre la mesa y se fue. Roberto llevó a Laura al hotel más hermoso de la ciudad. Aquí está tu habitación. La mía está al otro lado del pasillo. Descansa, duerme y pasaré por aquí alrededor de las cinco. Pediremos cena y te contaré todo. Y luego iremos viendo sobre la marcha. De acuerdo. Gracias. No podía dormir. Se bañó, se secó el cabello. Pensó que necesitaba comprar alguna crema. Le dolían las manos. Su piel se agrietaba por el trabajo. Decidió hacerlo más tarde. Hoy quería dedicarse a descansar. Pero aún así no pudo conciliar el sueño. Por la noche, Roberto le entregó una tarjeta. Esta es tu tarjeta. Se recarga automáticamente. Puedes usarla para pagar cualquier cosa. Aquí están todos los documentos. La tarjeta es nueva. Aún no la he activado. Necesitas leer esto. Tiene datos sobre la patente. Ahora eres la propietaria de la marca de equipos médicos. Cuando sepas más al respecto, deberás volver a firmar un contrato con algunas empresas que son fabricantes. Laura lo miró sin entender. No te preocupes. Lo entenderás todo. Te ayudaré. Tus ojos están cansados. Te sugiero que te vayas a dormir y descanses. Y mañana podrías ir al centro comercial y al salón de belleza. No sé qué más necesitan las mujeres para ser felices. Todas las cosas pueden esperar. Gracias, Roberto. ¿Puedo preguntarte algo? Sí, por supuesto. Tú estás aquí conmigo, pero probablemente tu familia te está esperando en casa, ¿verdad? Se quedó quieto por un segundo. Mi familia falleció. Mi esposa y mi hijo pequeño murieron en las montañas. Yo tampoco quería vivir. Si no fuera por tu padre, no estaríamos teniendo esta conversación ahora mismo. Por favor, perdóname. Está bien. No lo sabías. Que tengas buenas noches. Para ser honesta, a Laura incluso le cansaba un poco pensar. Por la mañana, mientras Roberto probablemente aún dormía, salió tranquilamente de la habitación del hotel. Había dormido por la noche como si fuera un bebé despreocupado. Hizo señas en un taxi y el auto se detuvo justo frente a ella. ¿A dónde vamos? ¿Sabes dónde están las tiendas de ropa de moda y caras de nuestra ciudad? El hombre mayor sonrió. Lo sé todo. Quince minutos después, se detuvo en Soye. ¡Qué lugar tan hermoso! Pagó al taxista y entró. Una mujer se acercó de inmediato. ¿En qué estás interesada? Laura miró a su alrededor y sonrió. ¡En todo! La mujer levantó la ceja y chasqueó los dedos. De repente, aparecieron dos jóvenes a su lado. ¡Nora, tú te encargas de la lencería! ¡Marta de los vestidos y trajes! ¡Yo me ocuparé de la ropa de abrigo! Durante dos horas, Laura se sintió como si estuviera en un desfile de moda. Se probó tantas cosas, dejó de lado la mayoría para comprarlas. Un conjunto, un traje de pantalón combinado con un abrigo de visión corto, le encantó realmente. La mujer, que la recibió, de repente dijo. ¡Espera! ¡No puedes salir con esos zapatos! Marcó rápidamente un número. Y en diez minutos, Laura ni siquiera tuvo tiempo de terminar su café. Apareció una chica con varias cajas en la tienda. ¡Ahora está perfecto! ¿Le gustaría que empacara su ropa? ¿Puedes tirarla? La mujer sonrió. Con mucho gusto. Hay un excelente salón de belleza cerca. La dueña es mi amiga. Si quieres, puedo llamarla y pedirle que te atienda sin cita previa. ¡Oh, gracias! ¡Realmente quiero! El salón de belleza estaba literalmente a dos puertas de distancia. Junto a la entrada del salón había una entrada a una tienda de comestibles. Laura sonrió para sí misma. Hace un año, habría elegido exactamente esa entrada. Tobías paseó frente a la tienda durante una hora. ¿Qué tipo de persona es Soye? Fue a comprar algo sabroso para la cena y ya lleva una hora desaparecida en la tienda. Por un lado, incluso está bien porque no tiene que escuchar sus bromas estúpidas y soportar su interminable deseo de tocarlo. Pero por otro lado, no puede irse. Soye ya le compró un coche. No el más caro, pero Tobías nunca tuvo uno así. Además, prometió pagar su deuda si se comporta bien. No era muy grande, pero Tobías no tenía dónde conseguir dinero y alguien podría romperle la cabeza fácilmente. Así que se comportaba bien y hacía lo mejor que podía. Tobías, ¿eres tú? Se volvió bruscamente. ¿Cómo odiaba los encuentros inesperados con conocidos porque la mayoría le debía dinero? Oh, Melania, hola. Era solo una vendedora de una tienda rural. ¿Lograste llegar a la ciudad desde tu pueblo? Sí, lo hice. Necesito comprar algo. Bueno, en el pueblo no hay nada. Melania miró el coche. Veo que te está yendo bien. Tobías hizo una mueca. Por favor, no lo hagas. Laura trabaja allí y yo soy el malo. Elio la eligió. Melania levantó la ceja sorprendida. No iba a hacerlo. Laura ya no trabaja allí. Pagó a Elio y todo. Está libre. Su abogado causó tal revuelo que cerró su propia compañía. ¿Qué? Así es. Las mujeres que trabajaban allí dijeron que su abogado dijo que metería a todos en la cárcel y los compraría a todos. Melania estaba contenta con el efecto. Por supuesto, ninguna mujer dijo nada, pero que este despreciable lo supiera. Melania siguió con sus asuntos y Tobías empezó a pensar. Entonces, ¿qué significa esto? Su esposa vive en el lujo y él tiene que vivir con una anciana y arreglárselas. No es justo. Necesita hacer algo. Necesita en general regresar con Laura. Las ideas más fantásticas nacieron en la cabeza de Tobías. Se giró y se quedó helado. Una mujer se acercaba al taxi que se detuvo cerca. Más bien, no era una mujer. Era una reina. Un abrigo muy caro, peinado, botas de tacón alto. Tobías se frotó los ojos. No, no podía haber errores. Era Laura. Mientras se daba cuenta, el taxi se alejó llevándose a su esposa. Oh, Melania no mintió. No tuvo tiempo de reconsiderar. Una voz chirriante resonó por toda la calle. Tobías, Tobías. ¿Por qué te quedas como una estatua? ¿O crees que llevaré las bolsas yo misma para alimentarte? Tobías se sobresaltó y se giró. Soye estaba parada en el porche de la tienda. Era vieja y gorda. 15 años mayor que él. Era adinerada. Pero como ahora comprendía, Soye era adinerada en cierta medida. Bueno, ¿por qué te quedas mirando? Rápido, toma las bolsas. Tobías vio a los transeúntes prestando atención a ellos, sonriendo. Se acercó a Soye, se aproximó, sacó las llaves del coche y se las lanzó. ¿Qué te jodan? Encuentra a otro tonto. ¿Qué? Tienes mucho nervio. No obtendrás ni un centavo de mí. Que te corten algo por tus deudas en algún callejón trasero. Pero Tobías ya iba caminando por la calle, reflexionando sobre cómo averiguar dónde estaba Laura ahora. Claramente no estaba en el pueblo. No tenía dónde vivir allí. O debería haberle pedido a Melania más detalles. Tobías tuvo que ir al pueblo e incluso quedarse a pasar la noche con los vecinos. Pero en tres días reunió toda la información necesaria. Lo único que quedaba era pedir prestado algo de dinero para Flores. No podía presentarse ante su esposa con las manos vacías. Laura estaba estudiando documentos. Durante horas se había familiarizado con la técnica que ayudaba a las personas a recuperarse. Al principio, todo era confuso. Luego interesante. Y al final de la lectura, estaba segura de que era un verdadero milagro. Incluso leyó muchas reseñas donde incluso aquellos considerados sin esperanza comenzaron a caminar de nuevo. ¿Esto es... ¿Esto es tan necesario? ¿Pero según entiendo, esto solo está disponible en el extranjero? Sí, aquí hay algo similar, pero solo en la capital. Laura reflexionó. Roberto, dime si me equivoco. Si un centro de tratamiento así estuviera ubicado en la naturaleza, por ejemplo, en nuestro pueblo tendría más valor, ¿verdad? El hombre sonrió casi imperceptiblemente. Bueno, ¿qué se puede hacer? Buena chica. Captó la esencia al instante y pensó en todo. Por supuesto, verás, sin paseos, tomar el sol y todo eso, el tratamiento lleva mucho más tiempo. Es una lástima que Helio se haya apoderado de nuestro pueblo. Tenemos una naturaleza hermosa allí. Sabes, Laura, al final somos similares. Realmente disfruté estar allí también. Todo es tan genuino, natural o algo así. Y Helio probablemente sea hora de ocuparse de él, liberar al pueblo de su llamado reino. ¿Es posible? En nuestro mundo nada es imposible, especialmente si hay dinero. Por cierto, según la ubicación de las casas, he visto sería un excelente centro de tratamiento al que incluso los más sanos vendrían para mejorar. Y eso es dinero. Y mucho. Además, hay oportunidades laborales. Roberto, si hacemos esto, haremos un gran trabajo. Él sonrió. Después de que Laura regresó de su viaje de mujeres, ni siquiera la reconoció al principio. Y cuando se dio cuenta de que ella podía ser tan hermosa, murió. Ahora lo más importante era no mostrarle que sentía eso por ella. De lo contrario, resultaría que él vino con dinero para la heredera. Discutieron algunos detalles y Roberto se fue a su habitación. Sonó el teléfono. Laura, hay un hombre aquí que pregunta por ti. Está ansioso por verte. Dice que es tu esposo. ¿Mi qué? Esposo. Bajaré enseguida. No lo dejes entrar aquí. Salió de la habitación y se encontró con Roberto. La... Laura, ¿te ves pálida? ¿Qué pasó? Nada, todo está bien. Y se dirigió rápidamente al ascensor. Roberto la siguió. ¿Qué estaba pasando? Se supone que él debe protegerla. Inmediatamente reconoció al hombre que intentaba abrazar a Laura. Ella estaba apartando sus manos. Tobías, ¿qué quieres? ¿Cómo te atreves a presentarte aquí? Laura, en realidad soy tu esposo. Esa es una situación temporal. Ya presenté la solicitud de divorcio. ¿Qué divorcio? ¿De qué estás hablando? Un sonido de vidrios rotos resonó en la cabeza de Tobías. No, no renunciaría a su sueño. Laura es su esposa. Cuando se vista bien, también se verá genial. Inventará algo. No algo simple, sino algo que valga la pena. Porque tienen dinero. Laura, simplemente no entiendes qué futuro nos espera. ¿Qué? ¿Quieres que te lo diga? De ninguna manera. Y ni siquiera te acerques a mí. Solo traes problemas. Tobías, aprende a vivir por tu cuenta. No entiendo. ¿Estás hablando en serio? Estoy completamente en serio. Tobías hizo una mueca. Entonces, cuando necesitas ayuda para salir de problemas, necesitas a Tobías. Pero cuando tienes dinero, no necesitas a Tobías, ¿verdad? Ya te he pagado. Si no has olvidado, trabajé para pagar tu deuda. Me tratabas como una cosa, usándome para ganar dinero por tu propio entretenimiento. Tobías no pudo soportarlo más. Estás equivocada. Igual me preparé. Compré flores. ¿Quién necesita a alguien como tú? Ni siquiera vales nada. Laura lo miró. Si alguien no vale nada en esta vida, eres tú. Tobías ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Simplemente estaba tan herido, sabiendo que nada cambiaría, que no podía ser hermoso y rico. Y tenía tantas imágenes en su cabeza. Golpeó a Laura y volvió a golpear. Todo su dolor y rabia salieron en su puño. Tobías quería llorar y todo era culpa de ella. Ella era la culpable de todo. No llegó a golpearla por segunda vez. Un hombre lo golpeó tan fuerte que no pudo respirar y cayó al suelo. El personal del hotel acudió corriendo. Alguien llamó a la policía. Dos semanas después, Laura y Roberto regresaron al pueblo. Elio había sido tomado por personas competentes en el tema. Estaba en tantos problemas que no podía contarlos con los dedos. Julia apenas salía de la casa. Ahora Elio era responsable del salario de todo el pueblo. Laura comprendió que necesitaba hablar con la gente. Los rumores se estaban extendiendo y ellos no sabían lo que estaba sucediendo. Lo que los ponía tan sombríos. Los habitantes del pueblo, que siempre habían preferido la estabilidad y la rutina, estaban muy asustados. Cuando una gran multitud se congregó alrededor de su automóvil, Laura habló. Todos me conocen desde la infancia. Nunca he evitado el trabajo. Nunca he hecho nada malo. Y lo más importante, amo a nuestro pueblo. Permítame responderle las preguntas más importantes de inmediato. Sí, heredé dinero. Sí, compré todo lo que Elio pudo comprar aquí. Hubo asombro en la multitud. Guau, ¿y ahora también vas a construir una fábrica? Laura sonrió. No, quería hablarles a todos sobre eso primero. La gente esperaba en suspenso. Ella repartió folletos sobre equipos médicos y habló al mismo tiempo. Podemos salvar la naturaleza, hacernos un nombre y crear muchas oportunidades laborales. Si todos ustedes dicen no, entonces no sucederá. Se los prometo. No hubo discusión. El viejo Pablo, la persona más anciana del pueblo, habló y dijo. Creo que podemos confiar en Laura. Si todo es cierto, nuestro pueblo será famoso en todo el mundo. Cuando regresaron a la ciudad, decidieron que necesitaban celebrar el comienzo de su exitosa empresa. Roberto parecía demasiado sombrío. ¿Qué te pasa? Parece que no estás feliz por nuestro éxito. ¿De qué estás hablando? Simplemente me di cuenta de algo hoy. Ya no me necesitas. Puedes hacerlo por ti misma. Puedo irme. Cuando regresamos, reservé un vuelo. Me voy mañana por la mañana. Laura sabía que tarde o temprano tenía que suceder. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué no más tarde, algún día? Ella sabía lo que a él le gustaba. No podía dejarlo ir. Roberto. Sí. Roberto, ¿podrías posponer tu vuelo? ¿Posponerlo? ¿Aún me necesitas aquí? Sí. Te necesito mucho. Él encogió los hombros. Bueno, sufrirá un poco más por ella. Era insoportable estar al lado de alguien a quien vas a perder muy pronto. Está bien. ¿Cuánto tiempo debo posponerlo? ¿Cuándo debo cambiar la fecha del vuelo? Él alcanzó el teléfono. En la próxima vida. No te dejaré ir en esta vida. Roberto levantó lentamente la mirada hacia ella. La miró durante mucho tiempo y luego dijo. No quiero que pienses que me quedé por el dinero. No pienso eso. Pero todos lo harán. ¿Te importa lo que piensen los demás? Roberto sonrió. Laura, simplemente tienes miedo. No me amas. ¿Y tú me amas? Y entonces él se ruborizó. Sí, pero... Entonces dejaré todo y me iré contigo. Un segundo después, Laura estaba en los brazos de Roberto. Él la besaba y repetía. Últimamente solo tengo un deseo. Besarte. Ahora tendrás que soportarme el resto de tu vida. Estoy de acuerdo. Laura rió feliz. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.